Esta gran reunión que se celebra todos los lunes, presidida por nuestro presidente Luis Abinader, quien hoy lo ha delegado en mí, pero continúa en los trabajos de la fuerza de tarea, un esfuerzo conjunto y que revela lo que es el compromiso de nuestro presidente Luis Abinader, de nuestro gobierno, conseguir avanzando en todo lo concerniente a garantizar una seguridad ciudadana. Los resultados de estas siete semanas de trabajo y de reuniones han sido extraordinarios. Nosotros podemos mostrar delitos como homicidios, robo, persecución del microtráfico y esto es un trabajo que realmente ha venido trayendo frutos muy positivos y tranquilidad a toda la población y a la familia dominicana. En el provincial como Santiago, Puerto Plata, La Vega, Cuarte, Espaillat, la tasa de homicidio acumulada promedio para estas cinco provincias anteriormente era de alrededor de 11.7%, pero nosotros realmente hemos logrado empezar a disminuir esta tasa y ronda cerca del 9.5% en promedio de todas estas provincias. Definitivamente los nuevos sistemas y la tecnología de investigación que se está utilizando en todos los organismos que trabajan en esta fuerza de tarea han traído sus frutos y seguirán trayendo sus frutos. Todos los jueves se ofrecen las estadísticas de cómo nosotros vamos y ustedes tienen acceso a esas estadísticas para que ustedes puedan ver los avances contundentes que estamos teniendo en beneficio de la tranquilidad y de la seguridad ciudadana. Gracias. 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 Gracias.